Bienvenidos a una sección más de Sport & Golf. Hoy desde el estudio 1 en Bogotá, el estudio 2 en Ciudad de Panamá y el estudio 3 en Guadalajara. O sea, Carlos Vélez en Panamá, Rodrigo Camargo en Bogotá y Mariano Puerta en Guadalajara. ¿Qué tal estáis? Muy bien, Mariano, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por invitarnos al programa. Muy bien en Estudio 1. Aquí en Estudio 1 estamos con un poco de frío, con un poco de un clima raro, diferente. Por la mañana calor, por la tarde frío, no sabemos si quitarse el suéter, si ponérselo. No, no es muy agradable el clima por estos dados en Colombia. Vaya por Dios. Son muy tropicales de manera que me parece que están mejor que nosotros. Estudio 1 en frío. Bueno, pues aquí estamos. Nosotros aquí, la verdad es que no llega a arrancar el verano. Ha estado lloviendo, ha hecho frío. Yo que he tenido que hacer un tour por Portugal y por España y recorrer 3.000 kilómetros en coche. Nos ha llovido, nos ha hecho frío por las noches, nos ha hecho de todo. Pero me he jugado seis campos para envidia vuestra y que aquí os lo digo. ¿A cuál más bonito y mejor? Ya veréis los programas espectaculares. Y oye, espectaculares es la situación de Niman en su torneo que estaba jugando y también estabas diciéndonos que Muñoz también estaba haciendo buen papel, ¿no? Sí, exacto. En el Lecom Health Challenge, Sebastián Muñoz está empatado en el primer lugar ahora mismo. Y Niman está en Greenbeard, está también punteando. Está también empatado en el primer lugar en el Military Tribute en Greenbeard. Y es un joven que ha ido muy bien, mejor de lo que esperábamos en corto tiempo. Está siempre en el top 20 en los torneos que ha estado participando. Creo que en un solo torneo no pasó el corte. Y para ser un novato en la gira más fuerte ahora mismo del gol, hay mucho que esperar de él. Pues sí, además que ganó el LAC el año pasado, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Creo que 19 años. Ganó el año pasado el LAC, que estaba Carlos allí, enviado especial de coaching, radio y televisión, ¿verdad? Fue nuestra primera acreditación internacional, gracias a Carlos. En el LAC. En el LAC sí no participamos. Participamos fue en México. Recuerda que fue en México que participamos. En el LAC, eso fue en Chile. En la que ganó Niemann fue en Chile. Ah. Y vos, acá en Panamá, fue la que ganó Totogana, que también es chileno. El chileno, chileno, es verdad, me equivocaba. Y el año anterior, con Niemann, seguramente, quedó segundo, Gastón. Quedó segundo, exacto. Ese fue el 1-2 chileno. Quedó segundo, Gastón Berinotti, argentino, y que ahora vive aquí en Guadalajara, junto a otro cordobés, que es Sebastián Bargañá, y que los tenemos fichados aquí, que están trabajando como locos, y haciendo programas con nosotros, que son unos encantos. Ya los traeremos a lo largo de este verano. Oye, contarme, ¿qué tenemos en este verano español por delante de torneos y de lo que nos vamos a encontrar? Tenemos el British Open cerca, tenemos la Ryder Cup cerca. Tenemos unos meses interesantísimos. El mexicano va a participar en el British Open, casualmente, que ganó su cupo Abraham Anser, que también anda jugando bien. Ese torneo del British va a estar bien reñido, ¿eh? Sí. Hay muchos jugadores buenos que van a estar participando. Me gusta cómo está jugando Molinari. Está cuarto. Ha ido muy bien en los últimos torneos, se ve con mucha seguridad. La semana pasada ganó un torneo. El anterior se lo ganó a Rory, también. El que no anda muy bien, casualmente, es Rory. Aunque hoy lo vi que está en el octavo puesto en el Irish Open. O sea que él va y viene. O sea, como que no está muy constante. Hay que ver cómo está para la Ryder. La clasificación para la Ryder es Hatton primero, Justin Rowe segundo, Tony Fleetwood tercero, Molinari cuarto, Alex Noren sorprendentemente quinto, John Rann sexto. Y ganó, ganó Noren, ganó también en estos días. Olesen, el séptimo, Rory el octavo, Fitzpatrick el noveno y Ross Fischer el décimo. Y el undécimo, Rafa Cabrera Bello. Sí, qué raro. Sergio García está el 16, Sergio García está el 16 a día de hoy. O sea, ¿hoy no jugaría Sergio? No, pero bueno, de todas maneras, yo creo que Sergio es un puesto fijo. Esté el 16 o esté el 10 o esté el 20. No creo que tenga problemas para jugarlo. No sé, supongo, vamos. Y por los americanos, ¿a quiénes tienes en el listado de ahorita? Los americanos, voy buscándolos, sí, sí, ahora os digo. Porque tengo aquí la clasificación europea, pero no tengo la americana, pero la saco enseguida. Las ventajas de internet. El equipo, equipo. Está OECA, pero también está... Un momentito. Yo lo tengo ya aquí. No, me ha salido Hatton. Ah, me ha salido Hatton el european otra vez. Aquí. El USA. Está OECA el primero, exacto. Dustin Johnson el segundo. Patrick Rick. Justin Thomas. Bubba Watson. Jordan Spitt. Ricky Folder. Brian DeChambe. Que se ha colocado, ¿sabes? Se ha colocado. Noveno, Simpson. Wilson y décimo, Phil Mickelson. Cuchar un décimo. Es que aquí hay mucho donde elegir, la verdad. Y Tiger Wood, el 39. Que fijaros que viene de nada, de la nada y ya está colocado el 39 para la Ryder Cup. El 28, perdón, para la Ryder Cup. Ha estado jugando bien, ha estado jugando bien. Ha mejorado bastante. Sí, sí, está jugando bien. Pero no tiene tiempo de llegar a clasificar o sí. No, no creo porque el noveno está con cuatro millones de ganancias o Phil Mickelson está con 3.900 y Tiger está con... no llega a dos millones, con lo cual es muy complicado que llegue tan arriba en tan poco tiempo. A no ser que ganara el British Open. Vete tú a saber. Porque el golfo es así, ¿eh? El golfo es así. Él tiene muchos seguidores allá y él se entusiasma cuando tiene los seguidores pegados a él, ¿no? Y los demás se presionan, porque ese es el asunto. Ese es el asunto. El hombre de Tiger todavía presiona. Presiona. Entonces ahí es donde él tiene su oportunidad. Vamos, es que si a mí me tocara jugar con Tiger Wood, me tengo que ir al baño a vomitar antes. Sí, pero el asunto está que como siempre lo siguen a él, el grupo de fanáticos está donde está él. Claro, claro. Y entonces se ponen exigentes y el que está jugando con él siente la presión, ¿no? Porque tienen un Tiger al lado y todos los fanáticos atrás de él. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Carlos cree que superó ya la crisis de su... Sí, ya sí. Ahora sí. Sí, sí, exacto. Ahora sí. Los problemas que él tiene son los típicos. Él siempre no hay fairway. Ahí es donde él falla un poco, ¿no? Él siempre ha tenido eso, que normalmente no está muy fairway y ahí ya se obliga a tener que hacer tiros más espectaculares para poder estar haciéndolo. Los birdies, que es lo que necesita, ¿no? Pero ha estado poteando bastante bien. Está jugando bien. Ha mejorado bastante. Está jugando bien. Es cuestión de descanso. ¿Es un candidato tuyo para el British? Ah, buena pregunta. Mira, la has hecho pensar. Sí, hay que pensar, ¿no? Él está jugando bien. Él en cualquier momento puede ganar. Ya él está tocando la puerta. ¿Te acuerdas que hablabas todo lo contrario a principio de año? No, claro, porque había que esperarlo para ver qué venía de la lesión, ¿no? Pero ya tú estás viendo la continuidad. Está pasando cortes. Está jugando muy bien. Está siempre en el top 20. Ya está en punto de caramelo. O sea, en cualquier momento, él puede ganar. Él puede ganar. No desde el British o cualquier otro. Eso en cuanto al juego. Pero en la actitud me parece que también está mejorando. Está aportando. Se ve un cambio de carácter. La actitud la ha mejorado mucho. Sus respuestas, su sonrisa, su ánimo de compartir. Sí, sí, completamente distinto. Ya tiene más comunicación. Ya habla, ya se sonríe. Ya se da tiempo para... Tiene menos complejo. Tiene menos complejo. No sé si era complejo o no. O quizá algo de arrogancia, pero ya usted ve que se para en medio de un juego, va y regala bola, conversa con los fanáticos. Eso no lo hacía él. Nada, 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 nunca, nunca. Él tenía el jugador de espalda y estaba en su mundo y ni volteaba a nadie. Ahora, totalmente diferente. Es más humano, es más simpático y está jugando bien. Incluso ha cambiado el swing y no es tan brutal y tan... Es un swing normal. Bueno. Físicamente me parece que está muy bien preparado. Sí, sí. El cuerpo lo veo muy bien preparado. Sí, sí. Unos brazos fuertes, un tórax henchido, me parece que está muy bien preparado. Sí, está volviendo a potear bien. O sea, esa era la parte que todavía él tenía muchos problemas y se veía inseguro, pero ya está mejorando el pot. O sea, y en el pot está la ganancia, ¿no? O sea, él pega bien, pega largo. En cuestión de que al final el pot, los demás tienen problemas. Y la muestra está que está marcando ya dentro de 20 y pico, ¿no? O sea, ya el hombre está haciendo el juego. Está jugando con los mejores, está jugando a la par. Sí, sí. Lo mismo que me pasa a mí. Ese del pot es el problema. Oye, ¿sabes una cosa? Para sufrir y tener que hacer muy bien el pot en unos grines complicados, pero muy bien diseñados, Cabanillas Golf. Aquí, aquí al lado. Nada, a unos metros de donde vivo yo. Y 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Siempre digo lo mismo, 18 bolas como no andes con cuidado. Muy buen sitio. Además, es uno de los dos campos que hay en Guadalajara. Y Guadalajara, este año, todo un honor para los que vivimos aquí, aunque no sea de aquí, es la ciudad europea del deporte 2018. Hay 120 eventos deportivos a lo largo del año, incluso. No solamente fútbol, baloncesto, balomano, esgrima, incluso golf. La Federación Española de Golf se reúne aquí en septiembre y tiene, bueno, el gran acontecimiento de los crebostes del golf. Pero esta es una historia distinta. Cuídense. Volvemos, pero ya, ¿eh? Pero nada, ya mismo. Chao, chao, chao. Eh, ya. Ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio ¡Coaching Golf Radio! Aquí estamos de vuelta. Y además, mientras que oíamos los consejos, estábamos hablando apasionadamente de algo. Pero yo antes de nada les tengo que comentar una cosa apasionada. Tenemos un programa en Guadalpín, Manemus. Un hotel de cinco estrellas espectacular. Va a salir ahora la segunda parte de Pepe Domingo Castaños y Jorge Almenteros que se van a reír, les va a encantar y además van a poder ver imágenes también de Bahía Romano y de San Roque. ¡Qué campo, Dios mío, San Roque! ¡Y qué campo, Bahía Romano! Luego les contaré más cosas de Guadalpín, Manemus. Un hotel que merece la pena visitar y más ahora en verano con esa playa que tiene a 15 centímetros de la puerta del hotel. Bueno, quizá 25, pero no más. Esto, contarme una cosa. ¿Qué pasión habéis tenido con los mundiales? Yo le he pasado fatal y a De Gea voy a ver si le mando, no sé, instrucciones para parar o un vídeo así para que... ¡Madre mía, qué portero tenemos más inútil! ¡Dios de mi vida! La verdad que los españoles sufrieron también. Creo que todavía está... Creo que todavía está esperando en el aeropuerto de Barajas porque no sabe parar ni un taxi para ir a su casa, mancho. Es una cosa espectacular. Increíble cómo perdieron. Pero yo pienso que la mano de Piqué fue un desastre. ¿Cómo tú vas a saltar en el área con la mano arriba? Increíble. Bueno, es que Piqué es así. Es lo que queremos. La que lío el tío, macho. Es que hemos tenido mucha suerte. Portugal también la tuvo porque ha sido un desastre en nuestro grupo. Pasamos de casualidad y perdimos como debíamos en los penaltis y en el último momento. Bueno, ¿y vosotros qué? Porque Colombia, yo lo estuve viendo al final porque llegamos tarde desde un viaje que estábamos y las pasé fatal también con los penaltis. Jope, ¿cómo se puede fallar eso? Para primero el portero y vaya la falla después. Es que es para matarlos, macho. ¡Qué gente! Ese es el resultado de la depresión más grande nacional que he visto yo en mi vida. A las 3 de la tarde de Colombia era una versión extramural del acontecimiento externo. En los carros veías todo el mundo uniformado de amarillo con unas miradas perdidas, con un sin sonrisa, sin querer comentar nada. Todo el mundo quería guardarse. Yo nunca había visto un impacto tan grande. Ese es el producto de la expectativa, ¿no? En un momento determinado, Colombia entera, durante 14 segundos, estuvo convencida de que íbamos a ganar. Y yo. Colombia entera y yo. Mi mujer y mi hija. Jope, es que fue... ¡Uf! ¡Qué desilusión, Dios mío! ¡Qué desilusión! Pero bueno. Oye, y Panamá hizo, bueno, un papel sorprendente y desigual porque llegar a un Mundial no es fácil. No es nada fácil. Exactamente. Quizás lo de las personas de otros países, no entienden, perdieron y tan felices y celebraron un gol como si fuera el Mundial. Pero fue tanto esperar llegar a ese Mundial que nuestra aspiración era, aunque sea, meter un gol. Sí, sí. Y por eso lo celebramos de esa manera. Ahora, nos van a seguir viendo por allá porque estuvimos en un par de clasificatorios. Los hemos perdido ya en la puerta. Pero yo sé que esto va a incentivar que haya más hacia el fútbol. Porque acuérdate, Panamá es un país futbolístico. O sea, eso ha sido... Nos nos han metido de todas maneras. Porque Panamá es un país de béisbol y de básquetbol. Sí, es béisbol y básquetbol, efectivamente. Exactamente. Y ahora estamos incursionando en el fútbol y más rápido de lo que pensamos. A pesar de tener países más comprometidos en el fútbol en Centroamérica, ya Panamá ha llegado a un Mundial y otros no han llegado. O sea, eso es un mérito, ¿no? Es todo un mérito, ¿eh? Y además llevándose por delante a Estados Unidos. La proporción de habitantes es 1 a 10.000 o 100.000, ¿no? Es una obra brutal. Es correcto. Es correcto. Y no tenemos una liga profesional de la de primer mundo ni nada parecido, ¿no? Aquí el jugador maneja taxi, anda trabajando en otra cosa y en la noche va a jugar fútbol. O sea, no es que tampoco las personas vivan del fútbol aquí en Panamá todavía. No podemos hacer eso. Y los estadios vacíos. Porque son liga donde tú ahí a veces los estadios vacíos. La televisión está comenzando a transmitir los partidos, pero ni así atrae al público que vaya a los juegos, ¿no? Quizás ahora esto ya incentive, ¿no? Estoy seguro de que sí, porque la verdad es que merece la pena, ¿no? Merece la pena. Exactamente. Ha sido una pena porque México también se ha quedado fuera, Argentina, oye. ¿Cómo jugarán de mal? Este país lo sufre más que nosotros. Sí, sí. Más doloroso en Buenos Aires que en Bogotá. Ellos ya han sufrido. Increíble. Pero bueno, esperemos ahí cómo le va a Uruguay. Sí, pero Alemania también está afuera, o sea, quiero decir, que era la anterior campeona, ¿no? O sea, es una cosa espectacular lo que está pasando aquí. Así que quién sabe. Al final quién sabe todavía quién será. Pero bueno, lo veremos muy pronto. Lo veremos muy pronto y lo comentaremos. Sigamos hablando de golf, si os parece. ¿Qué tenemos por ahí? Tú, Rodrigo, hablabas de que ya, el 1 de enero del 2019, que está a la vuelta de la esquina, entran cuatro nuevas importantes reglas y alguna más, yo creo, ¿no? ¿Solamente cuatro? Yo creo que hay más, ¿no? No, pero son cuatro básicamente las más importantes que hay dentro de la cual se destaca la número cuatro, que vale la pena comentarlo con ustedes y con toda la audiencia de Coaching Golf, porque impacta de manera grave a todos los aficionados de Handicap Medio. Yo quiero que nos imaginemos la situación. Es la típica salida de un par cuatro y con el drive golpeas y pierdes la bola, sabes que se va para el out. Hoy en día, el jugador tiene dos opciones. O se va a buscarla y si no la encuentra, se devuelve al tí de salida. O juega una bola provisional para poder mantener la distancia y no perder la ida hasta allá para devolverse. Pues aquí es donde entra la principal modificación. Ahora, la USGA ha determinado que si la bola sale, tienes que ir a buscarla y si no la encuentras, por donde calcules que salió, tienes que dropear. El dropeo también se va a modificar porque antes era a nivel de los hombros el dropeo. Ahora va a ser a nivel de las rodillas, en donde puedes soltar la bola para que caiga. Pero, pero, y aquí es donde está la gracia, en ese caso, en ese ejemplo de la salida con el drive, si golpeas, perdiste la bola y llegas a golpear, vas a golpear el cuarto golpe. El cuarto, no el tercero. O sea que la penalidad no son solamente dos golpes, sino, no es un solo golpe, sino ahora son dos golpes de penalidad. De manera que tienes que golpear el cuarto golpe después de tu out de salida. Eso a mí me parece que es una modificación muy importante que la gente poco a poco la va a entender y la va a tener que soportar. Actualmente el out of bone es un golpe de salida, un golpe de penalización. Es un golpe de penalidad, hoy en día es un golpe de penalidad. A partir del primero de enero son dos golpes de penalidad. Pero no tiene que regresar de nuevo al punto donde pegaste. No, no tiene que regresar al ti de salida. No tiene que regresar. Bueno, es una locura. Si te sales a un out bone en el medio del fairway, tú regresas a donde, antes se regresaba al punto donde habías golpeado. Ahora no. Se vuelve a... Ya, listo. Oye, una cosa, os voy a comentar algo. Aparte de que me acabo de dar cuenta que mi cámara no está grabando, algo importante, pero no lo vamos a repetir, porque los importantes sois vosotros. Y pongo una foto mía, que es lo que van a ver ahora mismo. Si os parece, lo cortamos aquí y vamos a la siguiente parte, no sin antes mencionar algo. Que en Guadalajara también hay un restaurante estupendo, Dublin House, donde, por cierto, la semana que viene tengo tres programas o dos programas, no me acuerdo ahora. Y para restaurantes en Marbella también tenemos la Brasserie, un sitio extraordinario, con unas carnes y unos pecaros maravillosos y que merece la pena que lo visiten. Pertenece a Guadalpín Manus. La Tratoría Ilmare, donde a mi hija la tratan, bueno, yo creo que como debe, pero es que la tratan con cariño, y eso también es muy bueno. Y a todos los clientes los tratan extraordinariamente. Incluso tiene un take away. Y Hatame, un restaurante peculiar porque es japonés, tailandés y mediterráneo. Encuentras un wok de verduras y pollo, un sushi y una paella, por cierto, todo buenísimo. Me hace la pena que los visiten. Volvemos ahora mismo, pero ya, ya mismo. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ahora sí hemos grabado, gracias a que su torpe Mariano Puerta ha conseguido darle donde debía y no como antes que falló. Estábamos hablando de la regla cuarta más importante que me comentabas, que va a significar cuatro golpes. Por cierto, ¿los Sergio García y los Phil Mickelson ya están aprobados también o continúan teniendo penalización? No, mira que estas normas no van a funcionar para los torneos profesionales. Es solamente dentro del universo de cambios que se están planteando en el mundo para agilizar el juego. Ese es de fondo el mensaje más importante de la organización porque están muy preocupados a nivel mundial de que el golfista se está aburriendo por lo lento del juego, por las cinco o seis horas que se está tomando un forzón para terminarlo. Esa es una de las grandes razones para que se esté modificando la estructura. Por eso eso es con libertad para los clubes, para que se vuelvan normas locales, pero son avaladas por la juzga a partir del primero de enero. Es que algunos, perdóname Rodríguez, algunos parece que las bolas en vez de Tisley son de oro, macho. Se tiran ahí los tíos para encontrar las bolas. Madre mía, pero abandónala y tira otra, ¿no? No, no, y se quedan ahí al tiempo. Ese es un tema que hay que hablar porque yo también pienso que muchas veces los atrasos en el campo de golf son por los carros de venta de productos. O sea, a veces hay marchas en los campos. O sea, tú buscas un marcha, tú tienes que andar peleando con el forzón de adelante cuando eso no es la función del jugador. Esa es la función de los marchas del campo, agilizar. Si ves que hay tan lentos a apurar o dejarte pasar. Pero normalmente los campos de golf no quieren tener la cantidad de marcha que necesita el campo. Entonces ahí es donde viene el atraso. La venta de los carros en el medio del fairway y no dejar pasar. O sea, esa regla también. Pero ¿ayudarán realmente a agilizar? No creo. Al final del cuento es el movimiento que tenga el campo dentro de sus instalaciones y lo que quieran hacer para agilizar el campo. Y lo caballeroso que se sea. Hay dos reglamentos nuevos para agilizar el juego. Uno, que de ahora en adelante permiten que juegue del forzón el que primero esté listo para salir. No hay que estar al del mejor score. El que primero esté listo puede salir con autorización oficial. Y segundo, que ya no se dan cinco minutos para buscar una bola perdida, sino se reduce a tres minutos la bola perdida. Eso supuestamente es agilizar, ¿no? Igual que el dropeo, porque dropear acá arriba la bola rodaba para donde daba la gana. Esa es buena. Y si tú estás más cerca del piso, la bola cae ahí, tiene menos probabilidad de que ruede para cualquier lado. Sí, ayuda, porque hay veces que si no, la tiras cuatro veces y sigues rodando para todo el rato. El potear con la bandera puesta. Esa es otra. No habla nada de eso, la nueva modificación con respecto a eso. Se ha entendido que sí, que se puede dejar la bandera puesta y potear con la bandera puesta. Esa es una de las modificaciones. Hombre, ayuda a ir más rápido, eso está claro. No sé si os habéis jugado de vez en cuando alguna pachanguita con los amigos. Y si hay que ir deprisa porque te vienen presionando por detrás, nadie quita las banderas y así ahorras tiempo en colocación y en situación, ¿no? Otra de las modificaciones muy interesantes, que no tienen que ver tanto con la agilidad del juego, pero sí con el protocolo normal de juego, es en el búnker. En el búnker, a partir del primero de enero, ya puedes apoyar el hierro en la arena. Ya no te invitan tocar la arena porque antes tú sabes que tocabas la arena antes de disputar el swing y te penalizaban. Ahora no, ahora puedes recargar el lomo de la cara del hierro en la arena para poder y no te penalizan. Pero no hacerte un swing de prácticas, eso no, pero efectivamente no. No, sin disfrutar, no. A mí me ha pasado varias veces en un campeonato que por despiste, por la gafa, genotar, pum, darle y tener que penalizarle un golpe por una tontería, porque al fin y al cabo es una absoluta tontería, ¿no? Dar un poquito de arena que a veces está irregular, no te das cuenta y pum, le das con el palo, ¿no? Además que la norma hoy en día no habla solamente de los búnkers, sino a todas partes donde haya arena no puede recargar el hierro sobre la arena. Esa norma se acaba. Bueno, eso es bueno, es una de buenas. Bueno, y ahora que están hablando de reglas, ¿qué le pareció lo que hizo Phil Mickelson estos días en el torneo? No, el Mickelson no está todavía en las reglas de los amateur, ¿no? No se puede hacer. Yo creo que él desarrolló una buena regla, que es, si se me va a escapar de cuenta yarta. No, la regla se lo permite hacer. Es que no es que nunca se lo permita hacer. Sí se lo permite hacer. Es más, lo digo, yo lo pensé hacer hace rato y estaba esperando el momento para hacerlo. O sea, no es que es ilegal. Lo ilegal es la intención con que lo hizo. Pero deberías, Carlos, contarle a la audiencia cómo fue la jugada para que lo entendamos todos. Sí, hay que ver. Porque él poteó, la bola bajó, porque estaban jugando en un campo donde la bola se salía muy rápido. O sea, se movía muy rápido. Creo que era en el US Open, ¿no? Sí, el US Open que lo había colocado. Que bajaron mucho el campo porque los greens estaban demasiado rápidos. Las bolas caían en el green y se salían. Bueno, a la hora de él le potear, él poteó, la bola iba bajando y donde iba, iba a quedar afuera del green, abajo, loma abajo. Y él, para evitar eso, salió corriendo sin dejar que la bola parara de rodar y poteó de nuevo hacia el hoyo. O sea, según él, según lo que yo entiendo, es legal. Lo ilegal es la que, o sea, ¿qué pasa con los compañeros que estaban poteando con él ahí? Pero la bola no se había detenido. No, no se había detenido. No se había detenido. La bola iba a seguir bajando. No sé, a mí un árbitro me mandó un mensaje. Esto fue lo que a todo el mundo le llamó la atención. O sea, él golpeó y él sabía que la bola no embocó, la bola iba a seguir bajando, salió corriendo, sin dejar que la bola parara, él volvió a golpear hacia el hoyo. Según la regla 1-2, que no sé cuál es, era ilegal, me mandó un árbitro. Pero también las reglas, según qué árbitros, se ven de una u otra manera. Yo, de hecho, en algún torneo, cuando he tenido alguna duda, he llamado a tres árbitros y cada uno me ha dicho una cosa distinta. En una tontería, ¿eh? Sabéis que está el green y el antegreen. El antegreen es calle. Y había una regla local que en la calle se podía calocar. ¿Vale? Entonces se me quedó justo en el borde. Entonces la apreciación, mitad green, mitad... Esa apreciación. Esa apreciación. Pero uno de ellos consideraba que no era calle. Y los otros dos apreciaban que efectivamente estaba en la mitad y que consideraban que estaba en la calle. Pero uno de ellos decía que no era calle. Precisamente en contra de toda la regla lógica. Los árbitros son árbitros. Si no que se lo digan en el fútbol con el bar, ¿no? La que se ha montado, ¿no? Bueno, las apreciaciones de las reglas escritas siempre es un problema. Yo creo que también Mickelson también puede tener razón, pero el árbitro que le penalizó también la debe tener. También la debe tener. Es que no lo penalizaron. Es que el asunto está en que no lo penalizaron. Fue criticado y fue tanta la crítica que él tuvo que al final después decir que lamentaba lo que había hecho. O sea, porque él planteó que él lo había hecho a expropeso. O sea, no es que ni siquiera me acerqué y la bola comenzó después a moverse. No. Salí corriendo a pegarle antes de que se fuera más abajo. Claro, claro. A frenarla. A él no lo penalizaron. Pero, ¿qué pasó con los que otros jugadores que estaban con él, que no hicieron eso, hicieron más golpes? Sí, claro. O la bola terminó allá abajo. O sea, no era legal haber hecho eso, ¿no? Pero habría que hacer una lupa sobre el momento exacto. Y al mismo tiempo la bola seguía corriendo. Y llegó y la esperó hasta que la bola se detuvo. No, no. Se detuvo. La dio sobre la marcha. Se detuvo. Porque la bola iba rumbo. Iba a seguir bajando. Iba a salirse del gris. 50 yardas. Él salió corriendo hacia la bola y la volvió a golpear hacia el hoyo. Se detuvo la bola. Sí, 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 la detuvo. Él la detuvo. Y no lo penalizaron. Y no lo penalizaron. Es más, después, pues explico. Él después, en sus declaraciones, después, cuando él terminó, él estuvo esperando. Porque la regla existe que yo lo podía hacer. Yo estaba esperando hace rato para hacerlo. Y vi el momento para poderlo hacer. Era algo que tenía en la cabeza desde hacía tiempo. Sí, vean que lamento haber dicho eso, ¿no? Porque una cosa que quizás tú lo hagas sin saber que la bola se estaba moviendo. O tú no pensaste. O de repente la bola se movió. Pero él fue el profesor de hacerlo. Sabiendo que la bola no se estaba... Que sí se estaba moviendo. O sea, eso significa... Pero quién era el árbitro. Era el mismo que le pitó a Colombia. Exactamente. Entonces eso significa que se pueden golpear las bolas según se están moviendo y no hay penalidad. ¡Horror! Nunca entendí esa regla. No, ni yo. Se supone. No, y estamos hablando en un major, ¿no? O sea, no estamos hablando en cualquier... No, 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 no. Claro, claro, claro. Todas las respuestas se la repitieron cantidad de veces y fue tanto la impresión de todo mundo que al final tuvieron que la entrevistaron y él lo contestó. Dije, sí, yo estaba esperando hace rato porque esa regla existe y yo lo podía hacer. Ya sé lo que voy a hacer con mi drive cerrado. Con mi drive cerrado, cuando vea que se cierra, salgo corriendo, la doy en el aire. Ah, no, que hay que correr muy deprisa. Es otra historia. Esa bolas queda, pero afuera del green, bajísimo, que ya seguía bajando, ¿no? Bueno, es una regla que no conocía, efectivamente, y creía que la habían penalizado, fíjate. Estaba completamente equivocado. No, no. Él al final después declaró que él lamentaba lo que haya hecho, que no haya... Pero ya porque, claro, todos los medios le hayan caído, ¿no? Hoy os voy a contar... Os cuento una cosa de medios. Si queréis que vuestras redes sociales sean profesionales, magníficas, maravillosas, estupendas, mi negocio web. Si queréis vender en Internet, no solo que estáis vendiendo, sino mucho más, y tener una presencia increíble, mi negocio web. Y si queréis una propiedad en Internet, no busquéis mi negocio web, porque eso no lo hacemos. Pero una propiedad al lado de... En Panamá, en Bogotá, en Madrid, en Guadalajara, o en cualquier parte del mundo, Centro y 21, y especialmente Centro y 21 Antilla, con dos sucursales en Madrid que también trabajan en Barcelona y en Marbella, os lo puedo solucionar. Y en Las Palmas, Centro y 21 Dunas. Volvemos ya mismo. Cuídense. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. ¡Disfrútala! Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta. Oye, yo os tengo que decir una cosa. Yo tengo una empresa, ¿sabéis que yo tengo una empresa? Coaching Golf, que poco original, igual que la radio o la televisión. Pues sí, es lo que hay. Está muy bien, se llama Coaching Golf y Puma. Y Pumas, está bien, está bien. Pumas, Puerta Mariano, Puerta Mari, Puentes, digo, Puerta María Luna, mi hija, mi mujer y yo somos los Pumas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aparte de estos maravillosos programas para ustedes, que tanto les gustan y que tanto nos siguen, gracias, evidentemente, no a mí, sino a los invitados como Carlos y Rodrigo, y los otros que nos acompañan en todos ellos, pues hacemos coaching. Coaching jugando al golf para ejecutivos, directivos, personas en general y, por supuesto, para deportistas. Pero también, si usted quiere hacerlo en el sofá de su casa, en el Dublín, en la tratoría, en el mare, o en cualquier parque sentado mientras que estamos tomando una cerveza o no, tenemos una segunda marca, juego interior, que les va a dar el mismo resultado, pero sin necesidad de jugar al golf. Pero nosotros jugamos al golf, ¿verdad?, los tres, y lo que nos apasiona últimamente es la situación de las reglas. Estábamos hablando de ello, ¿no?, de las reglas. Venga, lanzaros, acabamos con el tema de reglas, que nos va a dar más que hablar a lo largo de los próximos meses, porque si ya no nos enterábamos de todas las reglas, ahora va a ser un lío espectacular. Aunque sean más sencillas, ¿no os parece? Sí, hay una modificación muy interesante. Yo no sé cómo le dicen en Panamá o en España, al doble golpe, cuando uno le da con la cara... Eso es legal ahora, eso es legal. Ese doble golpe era penalizado con un golpe adicional antes. Aquí en Colombia le decimos cuchariar esa bola. No sé si estemos hablando de lo mismo, Mariano. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Además, eso es un Michelson, pero en el aire, o sea, tendría que ser legal. Sí, pues ahora no va a ser penalizado, y si se le da dos o tres golpes en el mismo swing, es contabilizado con un solo golpe. Esa es otra variable importante. El problema es que la picaresca puede llevar a cualquier cosa ahora, porque con el cambio de regla seguro que hay algún listo que encuentra utilidad en esa regla para conseguir algo. Pero yo pienso que hay también donde los campos de golf necesitan poner de su parte y también instruir a los socios y a los jugadores de sus campos, porque eso que estamos nosotros aquí conversando, amenamente, también ocurre en los campos, pero no hay con quién consultar. Y volvemos a lo mismo. El que cae, el sabiendo siempre del grupo, se dice la regla que a él le conviene y nadie sabe si es verdad o es mentira. Como estamos hablando del famoso Aurobón. Aurobón realmente es un golpe de penalización, pero se dicen dos, pero no son dos golpes, es un golpe. Ahora, según el señor Camargo, a partir del 19 sí van a hacer dos golpes de penalización. El que saque una aplicación a la cual le preguntes, ¿y esto cuántos golpes son? Ese se hace de oro en el golf, ¿eh? Una aplicación de eso se hace de oro. Así que yo pienso que se podrán ir decir e inventar reglas y al final del cuento, ¿quién las aplica? ¿A quién tú consultas en una ronda de golf? Oye, esta... ¿Qué verdad? ¿Qué me están diciendo? Oye, oye esta modificación a partir del primero de enero. Dice textualmente, no hay penalidad por potear con la bandera puesta. No, no, perdón. Es la siguiente. No habrá penalidad por mover accidentalmente una bola. Ah, cierto. Por ejemplo, en el potting green o durante el proceso de búsqueda de una bola perdida. Siempre que se vea con claridad que no ha sido a propósito. Fíjate bien, fíjate bien lo importante. No habrá penalidad por mover accidentalmente una bola. Por ejemplo, en el potting green. Ahí es que quizás es más importante el asunto. Antes sí, porque tú la movías y habías poteado. Sí, sí. Eran dos golpes. Era un golpe, exactamente. Era un golpe adicional. Exacto. Ahora no. Si colocando, tú la tocas y se mueve, tú la puedes volver a ubicar en el lugar donde supuestamente había quedado la bola. Bueno, imagínense la regla que le aplicaron a Alexi, que casualmente tuvo problemas porque no puso exactamente la bola donde había puesto la marca, sino porque la puso medio centímetro al lado. Ese lío, sí. También pasaba mucho que cuando entras en el bánker y estás en una postura rara, colocas los pies y de pronto haces la bola y se va para atrás. Eso ya es una ventaja. Y ahí te colocaban un golpe. Así que, bueno, todo eso, bienvenido es. Yo creo que bienvenido es. Simplemente... Más adelante tenemos que hacer un programa... De reglas. ...bien completo de reglas. Porque yo creo que a todos los que jugamos golpes, que quizás hasta nos favorece, porque a veces nosotros nos castigamos por la falta de conocimiento de reglas. Muchas veces esas reglas te dan ventaja. Y no lo sabemos. Entonces comenzamos a adivinar. Sobre todo lo que tú decías. Siempre hay el amigo que lo sabe todo, pero que lo interpreta como le da la gana. Y ese es el gran problema. Y que para no liarla, te callas. Aunque lleve el librito de Natalás. Y el otro día jugué a un torneo, que por cierto fue un desastre. Fue horrible. Había dormido dos horas. Había estado en el hospital con mi hija. Bueno, un follón. Y llegué con toda la ilusión del mundo a jugarlo. Y claro, no podía jugar. Pero llegué hasta el final, hasta el hoyo 18. Me faltó ir de rodillas para acabar, pero vamos. Pero había dos personas que eran muy de reglas. Éramos cuatro. Pero uno pasaba, como yo. Pero dos, un chico y una chica. Yo le decía, bueno, yo no soy de reglas. No, pues tú con tu hándicap tienes que tener el cuerpo. Claro, todos los que has jugado y tal, pues las reglas, no sé qué. Ya, hombre, pero entiéndeme. Es que no es para tanto. No, no, porque las reglas hay que llevarlas a rajatabla y tal. Y pues cuidadito, porque yo te voy a... Vale, vale. Y de pronto les veo a ellos que ella llevaba un tema de estos de distancia y tal. De un reloj de distancia y él no. Y en el hoyo 4, 5, 6, 7, 8... No, en el 9. En el 9 le veo, ¿no? Porque, oye, dime la distancia, voces. ¿Cuál es la distancia? Y míralo y tal, no sé qué. Desde el tuyo y desde el mío, ¿cuál? Y digo, oye, ¿sabéis que eso es que estáis descalificados los dos? ¿Vosotros que sois de reglas? La gente hace lo que dé la mano con las reglas y le da la vuelta a todo lo que quieran. Eso es lo que te digo. O sea, que no puede ser la misma gente que está jugando contigo lo que te digan las reglas, que le conviene. No, no le conviene. Lo mismo que cuando tú te paras y pegas, el otro pregunta, ¿con qué pegaste? Ya esa es penalización. Tú no le puedes preguntar al otro jugador... Penalización, sí, sí, sí. Y son reglas. Pues digo, hay reglas que te favorecen y hay reglas que no te favorecen, pero hay que conocerlas. Claro. Es que llegamos a un extremo a veces con el tema de las reglas en función de eso, de ir a machacar al de al lado. No es más que eso, ¿eh? No es más que eso. Al final es intentar quedar por encima del de al lado. Yo creo que de fondo lo que más importa en este caso es la agilización del juego. Yo creo que en eso va a ganar a partir del año entrante el golf en el mundo. Si los clubes comienzan a, como dice Carlos, a instruir a sus miembros, a sus jugadores... Deberían hacer. Los clubes debieran todo el tiempo tener actualizaciones y dar a conocer las reglas, el real uso de las reglas. ¿Sabes? Porque a veces nosotros nos ponemos golpes de más. ¿Sabes aquí lo que ha...? Inventando reglas que no existen. Lo que ha hecho... Si tú conoces las reglas, de repente te favoreces. Pepe Martínez, que es un crack del golf jugando y además un periodista extraordinario. Bueno, no es periodista, al igual que nosotros. Realmente es licenciado en la Administración de Empresas, pero toda su vida ha trabajado como periodista. Y ha tenido... Ha conseguido... Yo no sé si lo ha llevado él adelante, pero desde luego es el que lo ha desarrollado. El campeonato de España... Vamos, no es un campeonato de España, es torneos de nueve hoyos. Que son válidos para el hándicap y exactamente igual. Y está teniendo mucho éxito, claro. Porque no es lo mismo tener que jugar seis horas que jugar dos y cuarto. Además está bien organizado y hay turnos de mañana, de tarde y casi de noche ahora en verano. Juegan 250 personas los torneos y además rapidito. En dos horas, dos horas y media se ha acabado. Quizá por ahí hay que ir a jugar nueve... A mí, doce hoyos es lo que me parece genial. Doce hoyos está genial. Sí, pues también depende de los climas de los países. Por lo menos en Panamá, dieciocho hoyos. A veces con el sol que te pega aquí, tú llegas a los últimos nueve y vas en instrumentos. Tú no te vas, o tienes, o si pegas tú lo que quieras, que te acabe rápido. Que acabe esto de una vez. Los carritos se empiezan a ver divinos. Preciosos. Sí. Ya uno va en instrumentos. Pues si queréis lo dejamos ahí, porque ya estamos en el tiempo, efectivamente, aunque estoy sin gafas, no sé si pone seis o nueve, pero sí, sí, es nueve y pico. Y os invito a hacer a lo largo de este verano en español, más o menos, a esta hora que lo hemos hecho, un programa de vez en cuando y charlamos un poco más. De lo que haga falta, de fútbol, de caballos y también de gol, que es lo que nos apasiona. ¿Os parece? Claro. Como no. Señoras, señores, nos vamos, no sin antes recordar que nunca se acuesten sin un sueño y ni se levanten sin una esperanza. Un libro que todavía le debo a mi amigo Carlos Pérez, pero que lo vas a tener, ¿eh? Lo vas a tener aunque te lo tenga que llevar en persona. Ya veo, ya veo. Cuídense, volvemos estos señores muy pronto, como acaban de ver, y yo, pues mañana. Así es lo que hay. Chao, chao, chao. Hasta el siguiente. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.